10 trucos para llenar tu casa de energía positiva. Quizá no tengamos el secreto de la felicidad, pero sí sabemos qué puedes hacer para tener una vivienda más positiva y tranquila. Una casa relajante en la que sea mucho más apetecible vivir. A continuación te daremos 10 trucos para llenar tu casa de energía positiva. 1. Orienta tus muebles a la luz. No importa que tu casa no sea especialmente luminosa, siempre se puede aprovechar la poca iluminación natural que nos llega. Una forma de hacerlo es orientar los muebles hacia esta luz. Muebles como el sofá o aquellos que se usen más por el día. Una zona de lectura, por ejemplo, será mucho más interesante si cuenta con luz natural. 2. Zonas con colores alegres. El amarillo, naranja o pistacho avivan el estado de ánimo. Serán bienvenidos como color de acento en una estancia o bien en una pared principal en cualquier habitación. 3. Ventila tu casa todos los días. La ventilación es importantísima para llenar tu casa de energía positiva. Ventilar todos los días abriendo las ventanas no solo es higiénico, también regulará la humedad y reducirá el riesgo de alergias. 4. No uses muchos aparatos electrónicos en tu dormitorio. Hay estudios que aseguran que los aparatos electrónicos crean campos electromagnéticos que influyen negativamente en el descanso. Sea cierto o no, descansar sin tener distracciones siempre es mejor. Intenta evitar aparatos electrónicos, como tablets, ordenadores o móviles, cerca de tu cama. 5. Plantas en el interior. Las plantas son una fuente absoluta de energía y proporcionan felicidad. Nos conectan con la naturaleza y el exterior. Coloca plantas en el baño, en la cocina o en el dormitorio. No importa donde las coloques, las plantas aportarán oxígeno extra en casa. Darán calidez e incluso un toque tropical a cualquier casa, haciendo que el buen humor se extienda por ella. 6. Haz una limpieza a fondo. Las casas ordenadas y limpias dan mayor sensación de bienestar. Intenta hacer una limpieza a fondo, aunque sea una vez al mes. Además, esto es bueno para ir tirando cosas que no necesites y conseguir así, no ir acumulando objetos de más. 7. Tejidos naturales. Otro de los trucos para llenar tu casa de energía positiva es la conexión con lo natural. Los tejidos naturales nos ayudarán con esto. Usa fibras naturales en sofás, sillones, camas, manteles, cortinas y alfombras. Las fibras sin tratamiento químico son más saludables. Como por ejemplo el algodón, el lino o el cáñamo. 8. Apuesta por los espacios abiertos. Para lograr una vida más sencilla en casa, podemos intentar facilitar las cosas a través de la distribución. También podemos apostar por vestidores abiertos o incluso zapateros en la entrada. Para ponernos las zapatillas de ir por casa nada más llegar. 9. Crea un balneario casero. Es posible que no podamos tener un spa en casa. No obstante, se puede buscar un lugar más agradable para relajarnos gracias a flores y fragancias. Llena el baño de pequeñas velas y jarrones con flores frescas. Deja que tus horas de aseo nocturnas sean un momento único y relajante para dejar fuera de casa el agobio, del día a día. 10. Ilumina la casa. La luz natural no siempre es posible. Así pues, también es importante prestar atención a la iluminación artificial. Para ello, los puntos de luz son clave. No escatines en lámparas y luz indirecta. Además, siempre es mejor escoger una paleta de colores que no sea extremadamente oscura. Por lo menos para las paredes. Eso es todo por ahora. Si te gustaron estas ideas, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Hasta la próxima.